¡Eso! Rosa, pastel Tu vida es arrojada de pobreza Yo te enseño, no te das sin pensar Es muy triste y muy dura esta vida Y aún más y tranquila lucha Aún soy joven, soy joven como tú De tu alma, de mi esposo, de mis hijos Que si me da colores huella Y me da colores huella De no seroucho, de mi esposo, de mi esposo Yo te tengo muy , ni me da Sé que soy un sanguíno, ya no te lo veré Tu vida se rodea la pobreza Específica y muy dura esta vida Me cansas y nunca luchas Aunque soy un beso como tú En cuanto a mi madre, a mi esposo y a mis hijos Que me pide el alma, no eres nada Que me pide el alma, no eres nada Debes ser un cance y un jardín Que me pide el alma, no eres nada Sé que soy un sanguíno, ya no eres nada Sé que soy un sanguíno, ya no eres nada Sé que soy un sanguíno, ya no eres nada Sé que soy un sanguíno, ya no eres nada Si es solo el salto y me llamo yo